Te voy a cantar este rock and roll, dale que te va a encantar Me gusta como te mueves, me gusta también como bailas Esto parece un rock and roll, que sensacional También me gusta que te guste, porque me gusta gustarte a vos también Me gusta la vida en la mañana, me gusta con tu tía también No te ofendas neta, no, no, yo canto rock and roll Ya ves ese solo, que tan solo que no suena, es egoísta Y no quiere sonar, pero va acelerando este ritmo fatal Que es el rock and roll, pesado y duro y fatal Y utilizamos este rock and roll Y ya se me regó Se me regó